Hola, mi nombre es César Camarena, tallerista de Dirección de Educación, Gobierno de Guadalajara. En esta ocasión realizaremos una esfera navideña con un diseño basado en la talavera poblana. Necesitaremos un compás, tijeras, marcador o lápiz, plastilina color azul, color blanco y color negro. La cantidad de plastilina dependerá de cuántas esferas realizarás, además de estos materiales se necesita pegamento escolar blanco, algunas hojas recicladas y un cartón rígido. Primero dividimos la plastilina azul en tres partes. Tomamos una de estas partes y la mezclamos con una parte de plastilina blanca, pero no hay que mezclarla demasiado, debe quedar con un efecto marmoleado y también nos debe sobrar plastilina color blanco. Con otra de las partes de la plastilina azul, la mezclamos con un poco de negro, permitiendo que también quede un efecto marmoleado. Es así que nos quedan cinco plastilinas con las que trabajaremos, incluyendo la plastilina negra. Sobre una hoja de papel y con ayuda del compás, trazamos un círculo y con nuestro marcador o pluma realizamos esta figura. La haré un poco más alta. Dibujaré un pequeño círculo, que servirá como colgadera de nuestra esfera y rellenaré las zonas que recortaré. Recortamos este molde y sobre nuestro cartón marcamos todas las esferas que realizaremos. Estas nuevas figuras también se recortarán. Por uno de los lados cubrimos con una capa de plastilina de color blanco. Esta capa no deberá ser muy gruesa ni muy delgada. Esta base servirá para pegar los otros elementos. No es necesario que cubras el círculo pequeño. Alisamos con nuestros dedos. Con ayuda de la regla creamos unas marcas que dividen el círculo de nuestra esfera. Y también lo hacemos de forma vertical. De esta manera obtenemos cuatro cuadrantes que a su vez serán divididos por mitad como si se tratara de una pizza. No te preocupes si tus divisiones no son muy exactas. Ahora dibujaremos la flor del centro. Con apoyo de mi dedo haré unas marcas que delimitarán el tamaño de mi flor. Pero si tu esfera es más pequeña o más grande podrás utilizar otro objeto. Teniendo estas ocho marcas procedemos a realizar los pétalos de la flor. Y si ponemos atención veremos que tienen forma de una gota. La talavera poblana se caracteriza por su decoración color blanco marfileño. Los colores empleados en la talavera son el azul, el amarillo, el negro, el verde, el naranja y el violeta pálido. En sus comienzos solo se usaba el color azul cobalto porque este era el pigmento más costoso. Vamos a realizar tiras con cada una de nuestras plastilinas azules. Así contamos con tres grupos. Siguiendo únicamente el trazo de la flor alternaremos las tiras de azul y azul con negro. No importa si tu flor no es perfecta. Esto le dará un mejor estilo. Usaremos tiras más delgadas de azul con blanco para detallar el interior de los pétalos. Y pegamos el centro de nuestra flor. Nuevamente alternaremos unas gotas alargadas de color azul y azul con negro. Con estas cubriremos las marcas que aún quedaron en nuestra esfera. Y y también adornamos con un grupo de bolitas. en esta zona pegaremos tiras de color azul claro. En esta zona como un paso importante colocamos un cartón sobre nuestro trabajo y hacemos una presión muy suave sobre toda la esfera. mezclamos mezclamos un poco de plastilina blanca con plastilina negra y sin combinar demasiado cubrimos la colgadera de nuestra esfera. agregaremos un poco de pegamento escolar y lo esparcimos suavemente. Una vez seco podrás dar otra capa. El pegamento le da un brillo particular. Los trazos de la talavera se caracterizan porque se sienten al tacto. Finalmente terminamos la actividad. Nos vemos.